La gente estaba encantada, la organización ha sido perfecta, ha ido todo como la seda... Yo te prometo que todas las salas estaban llenas, pero cuando Nilton iba a hablar, o sea, no cabía nadie más y la gente quería pasar y le han dicho a usted que no cabe nadie más, de verdad que vamos a generar un problema de orden público. Hola amigos, hoy nos vamos al Foro de Empleo y Emprendimiento y ya estamos aquí en Alcalá de Henares. Hay muchísimas personas, ya estoy a la expectativa, y hoy voy a dar una ponencia de herramientas para encontrar trabajo. Así que, acompáñadme porque tengo a todos los ponentes detrás de bambalinas. He tocado un culín. Tato, ponte las filas. A partir de ahora tenemos que ir al abogado, tenemos que ir al INEM, tenemos que hacer papeles y a contárselo a todos los contactos. Pues bueno, un éxito total de audiencia y creo que lo hemos hecho muy divertido, muy ameno. Todos hemos estado muy pendientes de la gente, de hablar, de transmitir. Y me llevo una sensación, vamos, súper positiva. Ha sido algo muy chulo, muy chulo y la verdad es que se tendrían que hacer muchísimos eventos más así, porque hay mucha gente que necesita tantos consejos y tantas buenas energías. Realmente uno se va satisfecho de su trabajo cuando ves que los demás se llevan herramientas y que les has dado piedrecitas para que vayan construyendo su camino y para que consigan lo que realmente quieren, que es encontrar un empleo. ¿Qué ambiente hubo en las redes sociales? Un ambiente con interacciones a tope, hemos sido trending topic, muy contentos con la respuesta que ha habido por parte de todo el mundo en redes sociales. Las charlas han sido todo un éxito, el formato, el que una haya aquí y otra allí, es que a la gente les ha gustado mucho. Me ha parecido fantástica, me ha parecido una experiencia nueva, novedosa para una ciudad como la nuestra. Yo he encantado de ser parte de este proyecto, a mí cuando me lo comentó Héctor Trinidad y me invitó, yo dije yo quiero estar, quiero poner mi granito de arena para ayudar a esas personas a mejorar su perfil personal, profesional y sobre todo para mejorar la empleabilidad de las personas. Súper Héctor Trinidad, el comandante en jefe de todo el evento, del foro. ¿Qué expectativas tenías y qué resultados has tenido en este evento? Si quieres que te diga la verdad, Hilton, yo tenía las expectativas de lo que ha pasado. Sabía que iba a salir todo como ha salido y realmente lo único que has hecho es, después de un gran trabajo de planificación, ponerlo todo en práctica y ha salido todo redondo. El público nos respondió muy bien. ¿Con qué te quedas? Pues sobre todo con el agradecimiento personal y que se hayan quedado con la esencia de lo que es la propuesta de valor y lo importante que es saber venderse a lo mismo. ¿Qué debemos hacer para ser emprendedores y lanzarnos a la piscina? Tenemos que conocernos y algo vital y esencial es una idea, tenemos que tener nuestra idea. Eso sí, profundizando mucho en nosotros mismos y sembrar. Antes de tirarnos a la piscina, no voy a hacer que esté vacía. Al final lo más importante es la actitud, las ganas. Y cuando estamos muy altos, muy animados, con una autoestima potente, ahí es cuando salen mejor las oportunidades. Para conseguir resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Y si actualmente es que no están encontrando lo que buscan, es que tienen que empezar a hacer ese tipo de acciones y empezar a relacionarse con más personas. ¿Qué consejo les puedes dar a esas personas que a lo mejor no van a ferias de empleo, no hacen networking? Lo de pasar del 2.0 al 1.0 es estupendo y genial. Y una vez que yo sé las necesidades de esa persona, yo ya le puedo presentar mi propuesta de valor. Ya le puedo decir, pues oye, yo te puedo ayudar en esto. Y ahí es donde viene el fin del networking, no en entregar un currículum porque sí, sino en buscar la necesidad del otro y satisfacerla. ¿Con el foro has cambiado el mundo? He dado otro pasito para seguir cambiando el mundo. No te preocupes que seguiremos día a día, paso a paso, que ya sabes, las cosas imposibles se hacen pasito a pasito. ¿Qué te pareció la charla de herramientas para encontrar trabajo? Ah, me ha parecido genial. Pues me ha parecido muy útil. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de la ponencia? Porque nos hablaras con tanta cercanía para que lo entienda, lo comprenda y eso me ha parecido, la verdad, que magnífico. Muy importante, todos los tips que has dado son fundamentales para nuestra marca personal y para poder avanzar en la búsqueda de empleo y de emprendimiento. Y me ha encantado, la verdad. Y al finalizar comentabas que en la próxima edición esperabas ver que de los resultados de este foro eran personas que encontraran trabajo o que crearan sus propios proyectos. Sí, porque estoy convencida de que muchísima de la gente que ha venido hoy se ha ido con una visión mucho más clara de cómo resolver sus problemas a la hora de afrontar una entrevista de trabajo, cómo superar sus propios miedos y aquellos que quieren emprender se han dado cuenta que acercándose aquí a este espacio de iniciativas empresariales, con un buen proyecto, les ayudamos a que en 48 horas tengan montada su empresa y además, si es necesario, les ayudamos a tener un espacio donde poder empezar. La gente ha estado encantada, la organización ha sido perfecta, ha ido todo como la seda, ya se ha ido todo, según yo lo tenía aquí en la cabeza, no ha fallado absolutamente nada. Así que lo único que puedo hacer es daros las gracias de verdad. Dicho esto, ahora pues nos vamos a comer, a disfrutar. Muchísimas felicidades a todo el equipazo de la organización y muchas gracias de corazón por contar conmigo. Nos vemos en unos días, en el próximo vídeo o en la próxima feria. Dicho esto, ahora pues nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo vídeo o en el próximo vídeo.